Los invitados a la Trova de Oro el día de hoy son dos verdaderos maestros de la Trova Antioqueña Mario Mosquera Mejía Mario Tierra y Aicardo Martínez el cura en un festival de la Trova en Cincelejo en el año 90 Mario Tierra se quiso burlar del cura diciendo que había tenido como algo con su hermana a lo que el cura le respondió con una cosa que Mario Tierra no se esperaba Si a usted le gusta la trova por favor antes de irse regáleme un comentario y no olvide suscribirse